El secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca, Raúl Bolaños Cachocue, aseguró que a ocho meses de gobierno de la actual administración han visitado las ocho regiones del Estado. Sin embargo, reconoció que de los 570 municipios, únicamente han beneficiado a poco más de 89 ayuntamientos, ayudando a poco más de 42 mil oaxaqueños con caravanas de desarrollo social, por lo que intensificarán las acciones de trabajo. Destacó que la gira que mantuvo el Gabinete Social en Meahuatlán de Porfirio Díaz representó el número 145 realizada en el Estado. Bueno, decirte que al día de hoy llevamos más de 89 municipios recorridos en el interior del Estado, más de 42 mil oaxaqueños han sido beneficiarios de estos servicios que las caravanas del desarrollo social han brindado como un gobierno itinerante al interior del Estado. Estamos cumpliendo nuestra gira número 145 hoy aquí en Meahuatlán y queremos informarle a nuestra ciudadanía y transmitirles que en la Secretaría de Desarrollo Social, en el DIF y en el gobierno de Alejandro Murat tienen a sus mejores aliados durante los próximos seis años. Recibimos con mucho entusiasmo la incorporación de nuestro amigo Alejandro Avilés, un hombre con total experiencia, con pleno conocimiento de las necesidades de nuestro Estado y estamos seguros que a través del liderazgo del gobernador Alejandro Murat y en coordinación con Alejandro Avilés y con todos los demás delegados federales vamos a poder llevar los programas sociales a las familias más vulnerables de nuestro Estado. El secretario de CEDESO resaltó que dentro de la nueva administración de gobierno se busca que los programas sociales vayan dirigidos con una rota específica a las familias que más lo necesitan y no sean entregados como monedas de cambio, como se habían realizado anteriormente. Ante el nombramiento de Alejandro Avilés Álvarez como nuevo delegado federal de la CEDESOL en Oaxaca, dijo lo han recibido con mucho gusto al conocer su gran trayectoria. Aseguró trabajarán de la mano para poder mejorar las entregas de programas sociales a las familias vulnerables del Estado. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.